Es un equipo donde puedo mostrar mis condiciones y esperemos sea un año de mucho éxito y bendición. ¿Qué le convenció para llegar a Barcelona? ¿Cuál fue la clave de la propuesta para arribar al conjunto amarillo? Yo pienso que es un gran club como para uno poder mostrar su fútbol y tiene grandes jugadores y esperemos sea un buen año. Jonathan, ¿quién hizo el contacto para su negociación y la llegada de Barcelona? Sí, el presidente se puso en contacto con mi representante y las condiciones fueron muy buenas y todos los términos y entonces quedamos bien. Hoy dejar Liga de Quito para tomar un reto en Barcelona, ¿hay alguna diferencia? No, las dos son grandes equipos, esperando que Barcelona como Liga de Quito peleen todos los campeonatos de este año y esperemos que salga todo bien. Juan Camilca, la H grande de la información. Juan Camilca, la H grande de la información.